Esta tercera semana del mes de enero del año 2020 concluye en la ciudad de Irapuato de una manera sumamente violenta. Cabe decir que en tan solo en menos de 24 horas, 15 personas perdieron la vida de una manera violenta. Lamentable, muy lamentable lo que está sucediendo allá en la ciudad de Irapuato. Al respecto y en contraposición a esta ola de violencia, la ciudadanía se ha venido manifestando en redes sociales a través de diversos carteles, pugnando porque la paz regrese a Irapuato. Y como les comentaba, en menos de 24 horas, 15 personas pierden la vida de manera violenta. Tan solo en la calle Toronja, Colonia del Bosque, ahí pierden la vida 5 personas ejecutadas a balazos. Otra más fallece en el hospital. En la calle Otumba, otros dos jóvenes son asesinados en el interior de una vivienda. Ahí, en la refriega, una bala pegó en un tanque de gas y genera una fuerte explosión, a la cual tuvieron que acudir los bomberos a sofocar el siniestro. Posteriormente, en una azotea de una casa en el fraccionamiento Villas de San Cayetano, una fémina de 42 años fue arteramente asesinada. En la colonia Azteca, los policías municipales se enfrentaron contra sicarios. Lograron abatir a uno de ellos. En la colonia San Isidro, los mismos policías municipales, las fuerzas de seguridad pública del Estado y la Guardia Nacional logran abatir a un sicario. En la calle Mato Grosso, dos muertos en el interior de una tienda. Posteriormente, en el barrio de La Salud, un baleado quien falleció en el hospital. En la calle López Lira, colonia segunda de San Graviel, matan al S, un joven de 23 años quien murió en plena vía pública. Pues, a pesar de los esfuerzos que las autoridades, tanto federales, estatales como municipales, realizan para inhibir, ya no digo para aniquilar esta terrible ola de violencia, esos esfuerzos hasta hoy día han sido del todo inútiles. Irapuato, con una ciudadanía temerosa, con miedo, con incertidumbre, y lamentablemente, ese temor pasa también a las autoridades. Pues, rogamos, rogamos al Supremo Creador, porque esta terrible ola de violencia termine en Irapuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!